Disco nuevo Inicia con tambores Inicia con tambores Suéltalo Suéltalo famoso Cumbia Escúchalo Báinalo sabroso Sabroso Cabrano yo soy cuisi Criticado soy Pues tengo sabor Siente mi tambor Cabrano yo soy Agüemó Pero en todo el mundo Que cosas ni unión Oblano yo soy Orgullosamente de su pareja Porque hay barrio en los que te ven Baila, barrio en los que te ven Oblano yo soy Oblano yo soy Sonidero soy Que es sencilla Que es amor Y de pelo que es Orgulloso estoy Cumbia 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 Escúchalo Yo soy Criticado soy Y sigue Pues tengo sabor Siente mi tambor Porque tengo alesas más cabrón Los chocopoderosos Ten acción Escúchalo Escucha el metal Escucha el metal Quita el bajo Estéreo Suéltalo 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 famoso Así se Se abrió la rueda Se abrió la rueda Vamos a bailar Con blanquichos Sonideros Que se abrió la rueda Que se abrió la fuente Que se abrió la fuente Enaite seremos como de ti Hasta que mis huevos se vuelvan cabecillas Y mi corazón deje de latir Para Dalia La Scalsea Él tendrá Podcast Es la pasteuría Tampore, el más poderoso Para todos los negros de José del Cinco Don Juan de Tobías Teletombo, José del Nuevo Cachimorras Mamadita desde hoy Sueldo Sueldo es lo famoso 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 Dicen La noche soy Criticado soy Me vale verga Siente a mi tambor Un saludo A los brindaditos Lavada de có Cambridge El Primero Bailaré Es lo famoso Sueldo es lo ways Sueldo es lo famoso Sueldo es lo famoso Para todos los negros Oye bien mis brazos Que tiene sabor Fofo blanco Chicharri, chichas, malditos hipis Toda la banda de Tlaxcaracito El baboso a la verde El más grueso El más grueso Tapare, tapare Yo tapare soy Sa, sa, sa Estadio El grupo Los ángeles de la copia Séntaselo Báílalo Échale el audio estéreo A Dexer TV Dexer TV Suéltalo 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 famoso Suéltalo famoso Suéltalo famoso Cumbia Cumbia La Rojita La Mila La Big Leidos La Gua La Familia Lagor Sánchez Familia Sánchez de Al Sanerón Suéltalo 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 Déjame Déjame Los rayes solos Dejame los rayos solos Qué chorada Qué chorada Suéltalo Fon, 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 fon Suéltalo famoso Mamey